hola comunidad youtube mi nombre es christian y hoy les traigo un nuevo reloj japonés en este caso de la marca citizen puntualmente un citizen multi alarm de finales de la década de 1970 para ser más preciso este reloj es de producción de 1979 en aquel entonces los relojes de cuarzo y de cristal líquido eran la punta del momento y simbolizaban lo máximo en tecnología de la época este reloj tiene caja y malla de acero inoxidable eslabones de acero plegado con la particularidad de que tiene distintos su caja tiene distintos ángulos que hacen que la luz refleje en todas direcciones donde sea que se lo mire tiene cuatro botones aquí y tres de este lado este es el botón select el botón de modo luz y funciones del cronómetro la particularidad también de la época de sobre todo de la marca citizen de pintar de colores los botones de las funciones como dije malla de acero inoxidable hebilla con el logo distintivo de citizen quartz con las inscripciones propias de acero inoxidable y de la marca citizen watch company totalmente japonés se puede ver incluso debajo del cristal de vidrio que tiene inscripción de de japán de japán y el número del modelo mejor foco caja de acero inoxidable roscada donde se pueden leer las inscripciones de citizen watch company y se puede ver que este reloj es de fabricación de junio de 1979 y figúrese es lo bajo del modelo de producción aquí es el número 951 japonés totalmente incluso si no sé si el ángulo lo permite pero hasta la malla se puede ver que está numerada y tiene sus propias inscripciones este reloj tiene dos alarmas señal horaria cronómetro y cuenta cuenta regresiva con el botón de aquí arriba entramos a la selección de modo donde se puede ver la primera alarma la segunda alarma la señal horaria signan o shin esta es la función de cuenta regresiva y la función de cronómetro donde se puede ver esta figura humana corriendo la particularidad es que para el cronómetro y la cuenta regresiva comparten el contador de modo que lo que se tiemos para una de las funciones también se verá reflejada en la otra para eso seleccionamos select y vamos rotando a través de horas minutos y segundos y seleccionamos el tiempo deseado volvemos a apretar select hasta que se vuelva se queden todos los dígitos fijos y el relojito titlando damos botón de start y empieza la cuenta regresiva ahora si lo detenemos y pasamos a la función de cronómetro fíjese que comparten el contador y ahora en vez de restar va a sumar este reloj tiene función de luz pero puntualmente en este caso no funciona no prende así que será un proyecto para trabajar y arreglarlo como pueden ver está en estado impecable para ser tan antiguo también tiene la función de calendario con este botón inferior se puede ver que hoy es sábado 1 de diciembre y los dos tonos del cristal líquido no creí en verde simbolizando lo mejor en alta tecnología del momento finales de los 70 un estilo futurista también para la época acorde a sus tiempos y una curiosidad figúrese que los segmentos de los números no es que estén cortados sino que es el diseño peculiar de los números de este modelo se nota mucho por ejemplo en el 4 vamos a ver si podemos poner seleccionado el 4 y el 2 no es que tenga una falla sino es el estilo propio del modelo por si se llegan a cruzar con alguno de estos y ven algunas fotos y quieren comprar uno y piensan que está defectuoso quédense tranquilos que es el estilo propio de los números del modelo bueno comunidad youtube espero les haya gustado este vídeo no dejen de darle like y suscribirse al canal para próximos vídeos que estaremos subiendo hasta la próxima y